Entre tanto, varios clubes de la Primera División ya enviaron a los jugadores a sus casas y pospusieron los entrenamientos de manera indefinida tras la decisión de una FUT de suspender el torneo. Apenas se conoció la noticia de que el Campeonato de Primera División se suspendió de forma indefinida debido al impacto del virus COVID-19 en el país, los equipos comenzaron a tomar medidas para mitigar los riesgos ante la enfermedad, la cual ya fue catalogada como una pandemia. Zapriza tenía programada para la mañana una conferencia de prensa virtual con el técnico Walter Centeno, pero al hacerse público el acuerdo entre dirigentes futbolísticos y el ministro de Salud, Daniel Salas, en casa presidencial, fue cancelada. A los jugadores de inmediato se les notificó que debían marcharse a sus casas y mantener los cuidados y recomendaciones que el gobierno ha dado a nivel nacional. La posición siempre de Zapriza y obviamente la de nosotros los jugadores siempre fue la misma. Ellos en este caso nos respaldaban, obviamente era una incertidumbre que iba a suceder, es la primera vez que está sucediendo esto a nivel mundial, es algo que repercute obviamente que en muchos campos, pero lo esencial es la salud y está el juego, como te digo, lo más importante de la vida, nuestras familias, somos seres humanos y la decisión que se toma yo creo que es la más correcta, la más sensata y yo creo que es una decisión muy responsable para el bienestar de todos nosotros. Además, los jugadores manifestaron que se les envió un plan de trabajo para desarrollar en sus casas, pues saben que la suspensión llega en un momento crucial del torneo y en caso de tener que regresar a las canchas, no quieren volver dando ventajas. Un trabajo que el preparador físico nos dejó presupuestado para cada uno de nosotros durante este parón de incertidumbre que vamos a tener, pero siempre vamos a tener diariamente un plan de trabajo que vamos a ir realizando en nuestros casas para estar físicamente bien y en el momento que se regrese, pues estar físicamente de la mejor manera. Algo similar sucedió en Alajuelense, tal cual contó su director de comunicación, Ferlin Fuentes. La liga impuso un plazo para estar fuera de prácticas colectivas de 10 días. En el caso de la liga deportiva de Alajuelense, la decisión momentánea es suspender las prácticas, inclusive desde inicios de esta semana se suspendieron todo lo que tiene que ver con escuelas de fútbol, liga menor, entrenamientos del equipo femenino, porque ya la Unifud había adelantado la suspensión del torneo y en el caso del primer equipo masculino, esta tarde tendremos una reunión en el estadio Alejandro Morera Soto, donde estará Agustín Lleida, el presidente de la institución Fernando Campo, con los jugadores para dar las pautas a seguir. De momento serán 10 días lo que ellos van a estar fuera de las prácticas, eso sí, tomando en cuenta una serie de recomendaciones para su debida preparación en casa. Otros equipos también tomaron decisiones, como por ejemplo Jicaral, que según comentó Walter Chévez a Costa Rica Noticias, el equipo los mandó a sus casas, pero no les permitió dejar la localidad de Lepanto para evitar cualquier riesgo de contagio en otras zonas del país, tanto para los jugadores como la vía contraria para sus familias. Pérez Celedón, según informó su encargada de prensa Verónica Ángulo, también decidió suspender toda actividad. Mientras tanto, otros equipos aún definían cómo proceder, como por ejemplo Grecia, que comunicó que estaban analizando distintas opciones y propuestas, y Limón FC, que entrenará este miércoles y ahí leerán a su planilla cómo actuar.